Hola, bienvenido al programa de Turren Barra. Hoy hablamos del festival con Eduardo y Alberto. Eduardo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú Alberto? Me también. ¿Dónde fue el festival originado? Es originado en India y Nepal. ¿Dónde es el mes celebrado? Depende, porque es celebrado entre febrero y marzo, dependiendo del mes. ¿Qué piensas del festival? Creo que es un festival divertido porque me encanta los corollos. ¿Dónde está la celebración? En las calles de India y Nepal. ¿Dónde juegas música en el festival? Sí, porque con la música es más divertido. ¿Dónde crees que es el mejor festival de India? Sí, porque la gente ama este festival y creo que es hermoso. ¿Qué es el significado del festival? Es originado por España y el retenimiento para hacer las relaciones de la paz y reparar. ¡Gracias por todos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.